Ábrete corazón, ábrete sentimiento y te abre ya la luz pelada adentro. Ábrete corazón, ábrete y tu visión rea ilumina mi camino. Ábrete corazón, ábrete corazón y recuerda como el armosito allumbra. Ábrete corazón, ábrete corazón y recuerda como el espíritu saná. Ábrete corazón, ábrete corazón, ábrete corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!